Bueno, buenos días tengan todos ustedes. Quiero agradecerles que hayan atendido esta invitación para donde el gobernador César Horacio Varteja que va a hacer algunos comentarios en torno a cómo fue este asunto vacacional de la semana pasada. Les agradezco mucho que se hayan dado sitio. Señor gobernador. Muy buenos días. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes su asistencia. Nos pareció muy importante compartir la estadística que de manera preliminar hoy tiene el gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía, la Dirección de Turismo, respecto al comportamiento de visitantes y turistas en la entidad. Vale decir que tuvimos un crecimiento muy importante de turistas que prácticamente creció a 850 mil visitantes, cerca del 20% en números cerrados, el crecimiento del 2013 al 2014 correspondiente a la semana mayor. Esto implica una derrama económica superior a los 700 millones de pesos, que afortunadamente genera una nueva dinámica que por mucho tiempo no habíamos tenido y que afortunadamente el Chihuahua se consolida con un atractivo turístico, pero aún más prácticamente un saldo blanco. Si bien hubo una persona que pereció en un cuerpo de agua, pero una persona no turista en su propio lugar y en condiciones que la Fiscalía está determinando, pero no relacionada con ningún tipo de asunto que tenga que ver con las vacaciones de Semana Santa y que nos ocupa precisamente esta rueda de frecuencia. Va a decirlo pues que es un saldo blanco para el turismo, los flujos a las zonas turísticas del estado fueron enormes y la importancia de esto, insisto, la queremos recalcar porque hay una muy clara recuperación de la actividad económica en torno al turismo en el estado. Esto no es un tema que vamos a desatender, sino al contrario, aprovechar al máximo y potenciar esas capacidades del turismo que cada vez se están consolidando más, ya que el año próximo tendremos infraestructura que estamos terminando y que esto implicará todavía un potencial mayor hacia las barrancas del Cobre, hacia Batotilas, hacia los circuitos más atractivos del turismo internacional y nacional, así como las funciones de los nuevos aeropuertos, tanto de Guadalupe y Calvo, de Madera como de Crilo. Estos aeropuertos que tienen capacidades para recibir aviones de gran escala, aviones jets, aviones comerciales, nos estará consolidando en una nueva dinámica, así como los circuitos carreteros. Es elemental decirlo porque los turistas siguen fluyendo de Europa, de Japón, de Canadá, y este verano queremos que la promoción turística del estado, con la percepción que se ha logrado en el país y en el mundo de recuperación de seguridad, podamos capitalizarla y con ello detonar de mejor manera la actividad del turismo y la economía en las regiones que tenemos estas riquezas, como es la zona de Madera con las 40 casas, como es Casas Grandes, Paquimé o Mata Ortiz, como es la región de Cuauhtémoc, con el turismo hacia los Menonitas, las actividades comerciales, el mismo ferrocarril, como es el Chepe, hacia las barrancas del Cobre, a Cril, a Urique, a toda la zona en la cual desde Temuris hasta Chihuahua y Ojinaga nos están consolidando. Es pues también el atractivo que Parral está ya generando a partir de la recuperación de los centros históricos de Parral, de Cuauhtémoc, de Chihuahua. Esta gran capital estaremos este verano entregando y aprovechando al máximo obras que estarán detonando de mejor forma el atractivo turístico y en Ciudad Juárez el inicio tanto de la construcción del centro de convenciones como del centro histórico son dos importantísimas acciones que habrán de recuperar de mejor forma la consolidación del turismo. Vimos los flujos en el domingo de Pascua de la gran cantidad de la población que se volcó tanto del Paso, de las Cruces como del propio Ciudad Juárez en el Chamizal, en los parques de la ciudad, de Ciudad Juárez y también obras que se estarán consolidando estamos ya a unas semanas de inaugurar las nuevas albercas públicas para menores aquí en la capital y de igual manera en Ciudad Juárez en el parque del Chamizal. Aquí en los terrenos de Santa Rita de la feria se están ya construyendo cinco albercas monumentales las cuales tienen con objetivo darle la oportunidad a toda la población estudiantil, juvenil de menores, niños y que pueda aprovecharse al máximo todos estos espacios. Así es que sin duda esta dinámica la feria de Santa Rita que inicia el próximo 15 de mayo está generándole a Chihuahua por eso insisto y quiero insistir mucho con ustedes molestarnos en su atención porque la dinámica del turismo la dinámica de la actividad económica derivada de la tranquilidad y de la nueva consolidación afortunadamente de esta economía nos permite observar una atracción. Estamos observando cómo en Ciudad Juárez y en la capital del Estado se están construyendo hoteles en este momento muy importantes de cadenas muy relevantes y que están observando a nuestro territorio como un atractivo para el turismo y esto no tiene que ver con los anuncios oficiales o con la manera en que nosotros podamos hoy permear los resultados de este periodo vacacional de Semana Santa que no concluye aún que hasta el próximo lunes estaremos haciendo recuento la próxima semana de los resultados del impacto económico y de la movilización porque aún no concluye el periodo vacacional hasta el próximo lunes. Entonces, si era para nosotros muy importante compartirlo el operativo Paisano tuvo un éxito el haber quitado las garitas que fue una gran decisión del presidente Enrique Peña Nieto también nos está incorporando de manera más ágil y fácil con Ciudad Juárez y con el turismo del extranjero al evitar las molestias tanto de las garitas carreteras como de las revisiones en los aeropuertos y en las centrales cañoneras Esto viene a otorgar a la zona de Janos a la zona de Casas Grandes a Ascensión una mayor integración a Ojinaga a la capital con el resto del Estado y potencia sin duda con una gran agilidad las capacidades turísticas que oferta hoy el Estado Pudimos observar que el crecimiento del turismo extranjero en época de Semana Santa creció casi llegamos al 8% de los turistas en total insisto no son todavía los números finales pero es la la cifra preliminar que hoy tenemos al alcance y de igual manera el turismo de fuera del Estado redunda en el 30% de turistas nacionales de otras regiones del país que nos visitaron fue alrededor del 30% es un crecimiento muy muy importante casi el 300% lo que implica insisto la percepción de la población respecto a la recuperación de la paz y la tranquilidad en el Estado esto es un capital de todos esto es un incentivo que viene a romper una dinámica negativa que nos tenía de alguna manera atrapados en una actividad por el potencial que tenemos tan extraordinario como es el turismo y también los municipios con vocación turística que lograron una ocupación al 100% fue el municipio de Bocoina de Urilque de Huachochic de Madera de Camargo de San Francisco de Conchos de Aldama de Jiménez de Chihuahua tuvimos también afortunadamente una ocupación total de toda la infraestructura hotelera y esto implica sin duda que hay perspectivas como ratifican las acciones de infraestructura que se están construyendo hoy en Chihuahua en Hotelería y en Juárez que esa vocación tiene todavía un mayor potencial el incremento también del consumo en los restaurantes el incremento de los servicios relacionados con el turismo como gasolinas como servicios automóviles venta de llantas también tuvo un impacto muy importante en torno afortunadamente a este periodo vacacional así es que estamos muy motivados para seguirle apostando a que el crecimiento del turismo en Chihuahua siga siendo una de las alternativas para consolidar de mejor forma nuestra economía y generar también a la par importantísimos empleos y sobre todo bien remunerados hay en ese crecimiento que presumir por ejemplo que el flujo de visitantes extranjeros nacionales y también el crecimiento de los propios habitantes de nuestra entidad se movilizaron sin ningún accidente vimos desgraciadamente accidentes en otras entidades que fueron varios en muchas entidades federativas de autobuses que trasladaban pacientes visitantes no fue el caso del estado y los accidentes que desgraciadamente se dan también por el flujo enorme del tráfico de personas en la entidad no se vio tampoco tan elevado como otras temporadas así es que podemos presumir que es muy positivo el saldo de estas vacaciones y que la próxima semana estaremos cerrando cifras pero quisimos compartirlos porque es muy importante para nosotros que la opinión pública que la opinión del país que la opinión del extranjero que nos observa que está pulsando la evolución del estado reciba buenas noticias reciba noticias alentadoras como es este crecimiento de visitantes este impacto de actividad turística con una franca recuperación permite a nuestra lima en la región digital de delicias buenas tardes licenciado estos resultados que usted nos da el día de ahora ese factor importante es la mayor seguridad que se ha dado en estos últimos meses en nuestro estado sin duda sin duda porque nadie quiere ir a poner en riesgo su integridad cuando se conoce que hay peligros en alguna región es precisamente todo lo contrario que lo que las personas buscan en sus tiempos de vacaciones la tranquilidad el orden y la seguridad buenos días a nuestros presentes hablando un 20% de aumento en comparación con el año anterior en cuanto a grupo de turistas en estas pasadas vacaciones de 19 o semana santa menciona que esto se aprovechará para detonar aún más esta industria en la habilidad tenemos ya una cifra de cuál es la meta a alcanzar la proyección cuántos esperamos en qué nivel de vida debemos superar esta cifra útil bueno nosotros le estamos apostando con infraestructura que se ha construido con un gran esfuerzo como los aeropuertos que les mencionaba como las carreteras la carretera Batopilas es una obra que nos va a dar un gran impacto un crecimiento por lo tanto de rebasar los 850 mil visitantes de este año nosotros aspiramos el año próximo mínimo llegar a un millón de visitantes gracias buenos días en otro tiempo se presentó en los últimos días ¿qué se llamará un bueno si se llevó a un bueno si se ha prestado en el mercado ¿qué se puede dar en el caso de los investigadores de los demás israelíes de los primeros de Dios ¿cómo van a felicitar los esfuerzos? miren yo he estado mencionando en los últimos días y quiero felicitar el esfuerzo de cada uno de los policías de los investigadores porque si bien este evento no fue compartido con la autoridad no fue denunciado hubo elementos que aún no quisiera yo en este momento compartirles por la investigación todavía está en curso si bien ya hay detenidos todavía se están concretando algunas acciones pero nunca fue denunciado nunca se compartió con la autoridad pero en cuanto conocimos del hecho fueron detenidos los secuestradores y eso es un evento al cual ratifica la capacidad que ha logrado la fiscalía en que cada vez los eventos que desgraciadamente suceden se están resolviendo y en ese sentido es un evento resuelto pero que queremos tener alcances mayores y sentar un precedente adicional al combate al secuestro señor gobernador esta semana me han hecho el público en familia querida y las barranitas del cobre pude observar que había vigilancia entre el reyelco y incluso las barranitas del cobre creo que es muy importante que en estos puntos y había mucho jurista internacional como usted lo señala es muy importante que haya vigilancia no se entiende contemplado que haya vigilancia permanente en puntos que son de trascendencia nacional internacional como es las barrancas del cobre y como es el clima porque realmente un proceso de un accidente o de un asalto o un turista extranjero echa a perder el esfuerzo de mucho tiempo ¿el grato temprado a cómo existir permanente en esos lugares precisamente a la par de la construcción de la infraestructura se ha venido apostando a una estrategia cada vez más eficaz yo lo he compartido con ustedes y lo hemos calificado como la evolución de la estrategia de seguridad y esto tiene que ver precisamente con la atención puntual a las zonas de riesgo a las zonas en las cuales a veces por las distancias lejanía le es un tanto atractivo al delincuente cometer alguna acción y la estrategia de seguridad tiene que ver con ello se está fortaleciendo las fiscalías regionales se está fortaleciendo a las policías se está fortaleciendo la infraestructura de comunicación y de inteligencia entre las policías y que esto lleva ese sentido de consolidar las capacidades de seguridad en todas las regiones por instantes que sea y de manera permanente la empresa biogás de Juárez está anunciando sus acciones a la capital ya en corto plazo saber si usted tiene conocimiento de esta empresa y que posibilidad de haber expansión no sea no solamente la capital sino a otros municipios la que maneja la relación de su banco mire yo quiero compartirles si este es motivo por el cual quisimos anunciar el asunto de crecimiento en la economía en torno al turismo pero yo quiero compartirles que la atracción de inversiones en Chihuahua está teniendo un despegue muy importante incluso más allá de lo que nosotros habíamos previsto lo habíamos previsto con una cordura con cuidado pero la verdad es que la expansión de distintas actividades el día de ayer tuve un largo ejercicio de trabajo con inversionistas en materia de fabricación de autobuses toda la tarde la Secretaría de Economía trabajó con ese mismo proyecto y pues prácticamente nos han anunciado ya la apertura de una planta fabricante de autobuses en nuestra entidad lo comparto porque está relacionado son transportes que tienen que ver con energías alternativas y la infraestructura que hace tiempo les compartíamos que se está introduciendo al Estado como los gasoductos vienen a potenciar esas capacidades de energías alternativas pero que a la par nos da la facilidad de generar aquí mismo la fabricación de productos por ejemplo una zona industrial tan consolidada como es la laguna no tiene gas natural no tiene gas de alta presión como el que ya tenemos en Chihuahua y que ya la Secretaría de Energía muy pronto estará aquí y habremos de tenerlo en Delicias en Camargo en Jiménez en Parral y en Cuauhtémoc entonces es un atractivo para la industria pesada fundamental y para prestadoras de servicios como es el caso de la empresa a la que usted se refiere esta infraestructura nos viene a detonar actividades alternativas y estas actividades alternativas vienen a anclar muchas otras empresas que requieren de estos insumos y que no existen en la mayor parte del territorio de la salud con un tema que se está dando mucho a nivel nacional ese de la libertad de comunicación con razón de la internet ¿cuál es la postura de esa parte? mire es un tema que se está debatiendo nosotros le apostamos a la libertad de expresión a la libre competencia le apostamos a que la actividad económica en el entorno de la libertad sea lo que determine el crecimiento económico de nuestro país y yo creo que esos son los dos grandes rubros que se tienen que agotar en el debate esa es mi posición ¿se comentaba el asunto de la seguridad? ¿se había planteado la posibilidad de que se estableciera un destacamento militar en el aeropuerto porque ha sido instalación para que los soldados de la provincia pudieran tener una base ¿se ha hecho a Robles o qué parte va? mire en todos los aeropuertos del país hay presencia militar el aeropuerto de Crinlo es la excepción en todos es una estrategia de la Secretaría de la Defensa que nosotros apoyamos y que las facilidades que nos corresponden se las vamos a otorgar lo mismo está por iniciarse la construcción del nuevo cuartel en Huachochi y habrá destacamentos también en el aeropuerto de Madera y en el aeropuerto de Guadalpica señor acaso nos está acá ahora mencionada el tema de la recuperación de la seguridad incluso una percepción ciudadana ¿hay un poco que ha destacado desde los sectores de la sociedad como el observatorio ciudadano? que si bien ha sido reconocido nacional internacionalmente la disminución de delitos de algún impacto se han disparado a casi un 50% de lo que son los asaltos afranse destacan Chihuahua y Juárez que son las ciudades que tienen más personal y más presupuestal ¿qué están fallando entonces? ¿y qué se piensa hacer ahora que han tenido la estrategia de esta obra pues un plan efectivo para disminuir los ojos en estas situaciones que afectan a los que muchos danos? mire si bien ha habido eventos es como el caso del secuestro y quiero ser muy gráfico en esta expresión porque decir creció un 70% pues suena muy fuerte pero de no existir prácticamente un delito pues con uno que exista creció un 100% eso es lo que ha pasado es decir no que se hayan generalizado los asaltos hubo eventos pero con algunos eventos la cifra estadística dispara porque prácticamente no existía eso no quiere decir que no se atienda pero no es de ninguna manera y lo puedo pedir que lo constaten las cifras que en estos delitos suceden en otras regiones del país sobre todo en el centro de la república somos un estado que la salpa transeúnte prácticamente no existe y vamos a abocarnos para que así se mantenga en esta convención gobernador en relación a la actividad económica que está comentando algún registro de empleos en el estado y la expectativa que tenga considerada el gobierno del estado de la semana que entra que cierre el periodo vacacional estaremos cerrando precisamente la estadística pero puedo decirle que el empleo el repunte que tenemos registrados en el seguro social es considerable permanente en un crecimiento permanente y que esto habla de una recuperación permanente y continua valga los dos calificativos permanente y continua en el último en los últimos dos años es decir que es una tendencia pues el crecimiento del empleo formal señor gobernador muy buenos días nosotros venimos del otro extremo del país con los sucatecos que es de viaje lo venimos contorniéndose tres o cuatro años por la inseguridad que a veces la prensa mal instalada nuestros hijos no vieron con buenos ojos que los desprendamos hasta acá pero es sorprendente lo que después y yo hemos visto desde nuestro corrido de Guauchilco la barranca y ahora acá una seguridad extraordinaria seremos portavoces en nuestro camino y en nuestra propia población de quien se puede portar con un Guauchilco seguro invitaremos a nuestros paisanos a venir a ver estas hermosuras que tienen ustedes y hogar con eso que se ha lo que estoy diciendo continúen para usted para bien de Chihuahua y de nuestro país muchas gracias muchísimas gracias bienvenidos los paisanos apreciados de Yucatán gracias gobernador se espera para el martes la visita del director general de Conagua ya tiene conocimiento de esto y de ser así cuáles son los trabajos que van a realizar en coordinación con el gobierno de la ciudad bueno está agendado para Ciudad Juárez la visita del David Corenti director general de Conagua en una visita que viene a marcar un precedente para nuestra frontera va a ser la primera ciudad fronteriza de México o la primera ciudad también con esa dimensión poblacional que tiene el 100% de sus aguas residuales tratadas viene a la inauguración de esta planta que es una gran noticia para Chihuahua es una gran noticia para el país que estamos sentando el precedente de que una ciudad del tamaño de Ciudad Juárez tiene el 100% de sus aguas tratadas y esto insisto impacta de manera muy importante porque es una de las políticas binacionales que se tienen convenidas con los Estados Unidos sin embargo ninguna ciudad fronteriza no ha logrado y menos siendo la ciudad en la que no solo es fronteriza sino convergen más de 2 millones de habitantes entre el paso Juárez Anthony Las Cruces y que es la población o la comunidad internacional más grande del mundo en Baja California pues hay frontera Tijuana pero no tiene ciudad vecina en Macale no tiene ciudad vecina hay importantes distancias para llegar a la ciudad vecina del otro lado de la frontera Ciudad Juárez y El Paso son prácticamente la misma ciudad solo por el lado del río los divide pero por el lado de Nuevo México la vecindad es en tierra plena entonces esa es una gran noticia eso viene David Corenfield y a David Corenfield le vamos a participar algunos otros proyectos de conclusión en Juárez de tratados de agua pluvial así como la conclusión de algunos otros proyectos hidráulicos del Estado como otros que ya están listos y que estamos esperando la agenda para inaugurarlos como es la la gran presa de piedras azules en el municipio de Allende en las vecindades de Camargo y de Jiménez hay muchos otros proyectos en la sierra también de obras como en Huachochic como en Maguarichi como en municipios de Belisario Domínguez que ya hay presas muy importantes y que solo falta la presencia ya oficial para inaugurarlos así es que es una muy buena noticia la visita del director de Conagua y que estamos atendiendo también proyectos tan importantes que hemos anunciado ustedes como es la sectorización de agua aquí en Chihuahua la consolidación de tratados de agua aquí en la capital en Parral en Delicias que se ha logrado ya la conclusión y en Coppel ahorita que menciona que se está agendando que se oficialice ¿sería el director general de Conagua quien inaugure estas presas o se refiere al presidente de él? Pues yo quisiera que el presidente nos inaugurara todas las obras pero bueno la agenda del presidente no es tan sencillo que pueda ajustarla a muchas obras que hoy podemos presumir estamos prácticamente inaugurando y vamos a ir entregando poco a poco dos mil ochocientos cincuenta espacios que fueron construidos educativos en el 2013 y que también requieren la presencia del presidente requerimos también en la inauguración que ya se concretan prácticamente doscientas clínicas de salud en el estado de las cuales mi administración ha construido cerca de setenta y esto implica un gran esfuerzo pero que viene a consolidar también la oferta de salud muy importante al estado así es que en agua en salud en educación vamos avanzando de manera muy importante entonces ya por último que se abrió una universidad de ciencias agrícolas y pesqueras aquí en Chihuahua es uno de los proyectos que estamos previendo estamos por inaugurar la nueva universidad tecnológica que está precisamente en los antiguos terrenos de la feria de Santa Rita esa universidad tecnológica junto con un plantel también de educación media superior nos viene a una gran fortaleza al sistema educativo medio superior del estado señor gobernador ya somos una potencia turística y primero segundo que capacidad tienen los aeropuertos ya bajaron aviones de 200 personas este tercero se ha invertido turísticamente una inversión fuerte en los últimos sexenios del estado bueno lo que yo le puedo decir es que los aeropuertos que hemos construido vienen a consolidar la infraestructura turística y que no se había construido ningún otro en los últimos años en Chihuahua ya podemos hablar del aeropuerto de Madera del aeropuerto de Guadalupe Calvo el aeropuerto de Parral y que con la ampliación del aeropuerto de Casas Grandes y la próxima construcción de otro aeropuerto en la zona fronteriza de Ojinaga atendiendo a la industria energética nos viene a dar un potencial para el turismo en el que ya hemos sido siempre hemos sido una potencia en turismo las bellezas que tenemos compiten con cualquier belleza del mundo lo que nos faltaba era infraestructura la estamos consolidando ¿Cómo van las gestiones para la implementación del estado oficio del video porque ahora se dice que no había condiciones para realizar este estado oficio y en algunos medios de comunicación se dice que no hay una buena relación actualmente de la CDC con el gobierno de los Estados Unidos y incluso están tratados de empresas de la vida ¿Esto sí ha estado bastante? Mire, qué bueno que tocan ese tema porque ha habido mucha confusión en la opinión pública el gobierno del estado no maneja el transporte público el gobierno del estado lo único que ha hecho es emitir las concesiones como siempre han estado emitidas el gobierno del estado planteó la modernización y apoyó a los concesionarios para la modernización los concesionarios se organizaron había una licitación pública que se hizo hace cuatro años o poquito más para el cobro del transporte y esta empresa al parecer dicho por los concesionarios no ha cumplido con los requerimientos y ha generado desgraciadamente un caos en el sistema de transporte ante un problema real que es la falta del servicio que ahí sí corresponde al estado inspeccionar y revisar nosotros hemos puesto atención y hemos exigido a los concesionarios que el servicio se otorgue está una mesa dirigida presidida por el secretario general de gobierno la cual está a punto de lograr concretar los acuerdos finales a este asunto y que serán dados a conocer en los próximos días Yo brevemente la CONAGUA precisamente anunció que por decreto del propio presidente de la República se van a cerrar miles de pozos del sector agrícola en Chihuahua sin embargo hay que recordar que los productores usan esta agua para regar para irrigar sus campos de producción campos que están autorizados por la propia Unidad Estatal Integral al cierre de estos pozos sin embargo no se les ofrece ninguna otra alternativa que van a hacer eso por un lado que por el otro bueno pues es un tema trillado pero otra vez aparece el fantasma de los cambios y errores ahora particularmente con su secretario general de gobierno Pues mire primero decirles que el decreto que establece el presidente de la República si observa la cancelación de pozos pero que también los mismos productores habían venido exigiendo todos los pozos irregulares de las zonas irregulares así es que eso no es de ninguna manera ninguna novedad lo que se está buscando es que haya un verdadero control y que los productores que hoy explotan un pozo irregular pues eso es un pozo irregular por lo cual tanto no pueden de ninguna manera extraer agua en zonas en las cuales están vedadas hay otras alternativas hay otras alternativas de producción y de igual manera aprovechar al máximo el agua que ya se está extrayendo entiendo que CONAGUA está haciendo una revisión sobre las posesiones del sistema los sistemas de riego ya establecidos y que hay también dicho por estas dependencias despilfarro en el uso del agua lo cual precisamente tiene que ver que impacta a quienes no tengan aprovechamientos entonces yo espero que este decreto venga regular poner en orden una anarquía que existía y que hemos visto conflictos muy profundos y que la solución de este tema y la administración del agua que se tenga otorgue verdaderamente agua a quien la necesita y que pueda seguir produciendo por otro lado no hay previstos cambios en este momento gracias bueno es un tema tan preocupante que está circulando por diversos medios de que un grupo bueno el grupo final de Ciudad Juárez se está fortaleciendo ¿cuál sería la garantía de la gobernadora para los chicovoenses puede ser que no caigan en el devot nuevamente de creerse cada mire si se está fortaleciendo porque sigue creciendo el número de cada grupo en la cárcel si eso es fortalecerse pues bienvenido ese fortalecimiento porque no olvidemos que las cárceles están certificadas por lo tanto no gobiernan ni las cárceles mucho menos el territorio eso es lo que le puedo contestar no hay de ninguna manera un crecimiento de los grupos y mucho menos como algunos han especulado de la autoridad hoy sirva para ratificarlo una vez más mi gobierno no tiene compromiso con ningún grupo de ninguna especie de la delincuencia a la cual hemos combatido y ahí están las estadísticas y están las crujías en donde se van depositando a las personas que corresponden a cada grupo criminal y que cada vez es más el número yo los invito a que revisemos el número de detenciones si se mantiene la ejecución de ruedas de aprehensión por encima del 120% pues yo no entiendo quien puede especular que se está fortaleciendo la delincuencia no 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 no